El PAN no hará alianza ni con Movimiento Ciudadano ni con ningún partido, señaló el presidente estatal Blanquiazul, Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien aseguró que su candidato a gobernador será elegido por los panistas y no permitirán una imposición. Así lo dijo en un encuentro con los presidentes de los comités directivos municipales del Blanquiazul. La acción nacional no va a ir de cabús en un tren corto o largo que le conduzca por una vía falsa. En 2018, la acción nacional va a ir con toda su determinación y con toda su energía por un candidato postulado por acción nacional, definido por acción nacional para proponerle a la ciudadanía desde lo que es acción nacional y desde lo que acción nacional representa y significa. Según Martínez Espinosa, se han dedicado a fortalecer la estructura en los últimos meses. De ese modo, dijo, estarán en condiciones de ser competitivos en cinco distritos electorales y crecer en otros siete. Y nuestra ruta, compañeros, significa apostar por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia fuerza de estructura, pero sobre todo por nuestra propia fuerza moral, por lo que somos, por lo que hemos sido y por lo que estamos llamados a construir para el bien de México. Esta declaración será luego de que en los últimos meses se ha rumorado sobre una posible imposición del Comité Ejecutivo Nacional para que el PAN en Jalisco haga una alianza con Movimiento Ciudadano a raíz de que Enrique Alfaro sustuvo reuniones con Margarita Zavala. Martínez Espinosa reiteró que esas versiones son precisamente eso, puros rumores. Dijo que Alfaro y los políticos de Movimiento Ciudadano son lo mismo que el PRI, pues fue ahí donde se criaron. Para Señal Informativa, Julio Ríos. ¡Gracias!